Hola, buenas noches. Estamos cerrando el día 3 de abril, domingo 3 de abril, iniciando, preparándonos para iniciar la semana, la primer semana de abril, con el nuevo panel de líderes, y empezando este segundo trimestre del año. Y vamos a hablar un poquito de este papel que es tan atrayente para todos los jugadores de opciones, para todos los loteros, que es Comercial del Plata. Comercial del Plata, en compresión semanal, como la estamos mirando, viene muy bien sostenida, haciendo pequeños encuentros de mínimos con la línea azul punteada, que corresponde a la media móvil de 30. Acá vemos que en compresión semanal hizo alguna violación en agosto del año pasado, y en estos momentos estamos también en otra nueva violación, que se hizo exactamente el 14 de marzo. No sé si coincide con el... sí, esta vela roja importante coincide con un nuevo mínimo que establece, que es el piso de este cuadradito, este rectángulo, esta caja amarilla, que coincide con la presentación del balance, que fue interpretado de manera bastante adversa por el mercado, aunque pareciera que no fue tan malo, y quizás no fue lo esperado, y aprovecha entonces la presión vendedora para llevarlo a mínimos. Mínimos que, tras la semana siguiente al balance, se conservan con una vela de indecisión prácticamente, pero respeta el mínimo establecido la semana anterior, y a la semana siguiente, es decir, la que terminó el viernes pasado, viernes primero, vuelve otra vez a las andanzas alcistas, con un volumen neutro, un volumen que no es muy alto, pero está dentro del promedio de las últimas sesiones. Decimos entonces que el papel, pasamos ahora sí a compresión diaria, y vamos a encender de nuevo, a ver si se puede, o lo volvemos a dibujar al Ichimoku, y quiero que observen qué está pasando con la nube. La nube quedó efectivamente arriba del precio. ¿Ven? Tenemos el precio, el último precio que tenemos es 3.14 aparentemente, y el 3.16, perdón. Y el borde inferior de la nube, en coincidencia con la media móvil de 30 días, está en 3.28. Estamos a 12 centavos de entrar en la nube y poder superarla. La nube no es muy alta. Supongamos que nos vamos a cruzar con la nube en una o una semana y media, 10 días, 7 días más, 7 velas más adelante, vamos a encontrarnos con una nube bastante finita. Si es esta la va a superar rápidamente, a no ser de que rebote, pero no creo. Y si estamos acá, estamos en una nube de aproximadamente 8 centavos. 3.40 es el valor que tenemos que superar. Superado los 3.40, se va a producir un impulso alcista importante. Impulso alcista que lo tenemos claramente acá. El rojo para abajo, el verde para arriba, el índice direccional negativo para abajo, el positivo, el de dominancia de los toros para arriba. Así que este papel, perdón, arriba de los 3.40, tiene muy buenos pronósticos para poder arrimar nuevamente a este techo histórico superado, los 3.67, a este techo, a este pico histórico máximo de 4.406. Cuando lleguemos a 4.06, este papel se va a convertir realmente en un cometa. Por ahora venimos luchando en una lateralización con un respeto perfecto de lo que fue los mínimos establecidos en los últimos tiempos. Gracias por atender y los esperamos en nuestro canal de Ichimoku Fibonacci en YouTube y en Facebook. Gracias.